Pensemos en lo siguiente. Adán había estado en el huerto de Edén cara a cara con el Todopoderoso Dios. Habían caminado juntos y sin embargo, había en su corazón una necesidad y un deseo que no los entendía muy bien, pero que no habían sido satisfechos. Y Dios le dio a Adán una esposa. Y Dios le dio a Eva un esposo. Dios no le dio a Eva un padre para que gobierne sobre ella, ni un hermano para que juegue con ella, ni un hijo para que ella lo cuide. Dios le dio a ella un esposo. Y esa esposa que Dios le dio a Adán estaba allí para llenar esa profunda necesidad que él tenía, siendo su ayuda idónea y con quien él podía tener compañerismo, comunión y amistad en un nivel diferente, pero no menos sublime, de la amistad y comunión que tenía con Dios. Alguien escribió un libro titulado, Antes del divorcio, trate el matrimonio. ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? De la serie Un Futuro para la Familia, nuestro maestro bíblico, el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos enseñará cómo ponerle significado a su matrimonio. Tenga la bondad de abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2. Después de un momento empezaremos a leer desde el verso 18. Hoy quiero hablar de cómo ponerle significado a su matrimonio. Deseo que su matrimonio pase de la monotonía a la magnificencia, que deje de ser un matrimonio que sólo provoca bostezos. Aquí en Génesis tenemos la historia de la primera familia. Y cuando hablo de familia, no me refiero a Raúl y Saúl, o a Eva y Estela. Estoy hablando de Adán y Eva. Se había dado cuenta que, de muchas maneras, ellos fueron diferentes a cualquier otra familia. Por ejemplo, ninguno de los dos tuvo suegros. No sólo eso, sino que Adán no podía comparar lo que Eva cocinaba con la comida de su mamá. Ninguno de los dos tuvo ninguna competencia en el sentido de que Eva jamás pudo decirle a Adán que los otros hombres con los cuales pudo haberse casado, ni Adán le pudo decir a Eva de todas las novias que había tenido. Se dice que un día le preguntó Eva a Adán, Adán, ¿realmente me ama sólo a mí? Y Adán, sorprendido, respondió, ¿y a quién más? Pero hay cosas en esta historia de la primera familia que son perpetuamente las mismas. Son verdades eternas que le ayudarán a poner genuino significado en su matrimonio. Y necesitamos conocer estas verdades porque en nuestros días el divorcio se ha vuelto no sólo una epidemia nacional, sino mundial. De hecho, hasta circula una revista titulada Matrimonio y Divorcio. En uno de los artículos de esa revista se dice que en Norteamérica, en donde tienen estadísticas prácticamente de todo, uno de cada tres matrimonios civiles termina en divorcio. Y que en matrimonios celebrados en una iglesia, uno de cada cincuenta termina en divorcio, aunque este número está bajando alarmantemente. Y de acuerdo a esta misma revista, Matrimonio y Divorcio, cuando marido y mujer celebran su matrimonio en una iglesia y asisten regularmente a la misma y tienen alguna clase de devociones familiares, una de cada mil parejas termina en divorcio. Tristemente, en la actualidad, también esta estadística está cambiando negativamente. Así que cuando todo lo demás fracasa, es bueno revisar el libro de instrucciones sobre el matrimonio y la familia. Me parece interesante el que alguien haya escrito un libro titulado Antes del divorcio, trate el matrimonio. Pero, ¿qué es en realidad el matrimonio? Bien, comencemos a leer en Génesis 2, desde el verso 18, Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora quiero que note atentamente en los versos 24 y 25 la conclusión de este extraordinario relato. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí tenemos el modelo y el propósito de Dios para el matrimonio. Ahora escúcheme atentamente. La verdadera prueba de su fe no es cómo usted actúa en la iglesia a la cual asiste, sino cómo se comporta en su casa, en la intimidad de su hogar. Si usted ha sido argumentativo en la mesa durante el desayuno, eso no va a cambiar sólo porque usted luzca piadoso durante la celebración de la cena del Señor. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir respecto al hogar? ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Dios creó el matrimonio y el hogar para llenar las más profundas necesidades emocionales, psicológicas, físicas y espirituales del hombre. El matrimonio no se originó en los pantanos de la evolución y de la inmoralidad. El matrimonio es la primera institución que Dios creó en el jardín del Edén. Y quiero que veamos tres cosas muy importantes al respecto. Primero, el propósito del matrimonio. Veamos lo que dice el verso 18, Adán necesitaba compañía, alguien con quien tener comunión, compañerismo, lo cual no podía tener con los animales. Los versos 19 y 20 nos dicen, ¿Qué es lo que Dios hizo cuando le pidió a Adán, que pusiera nombre a todos los animales? Hizo un trabajo psicológico en Adán, creando en su corazón un deseo. Dios creó todos los animales y los trajo para que Adán le ponga un nombre. Y aquí viene un hermoso animal con un pescuezo sumamente largo. Adán lo mira y dice, Sí, tú eres una jirafa. ¿Y se le ocurre a usted algún otro nombre para la jirafa? Difícil, ¿verdad? Luego viene un hipopótamo. Y Adán dice, Te llamarás hipopótamo. Y el siguiente animal es un zorrillo o mofeta. Y Adán le puso ese nombre. Y así, uno por uno, Adán les dio nombres a todos los animales. Y no sólo fue el nombre para el señor jirafa, sino también para la señora jirafa. No sólo para el señor hipopótamos, sino también para la señora hipopótamos. Aunque a ella seguramente no le gustaba que le llamen así, señora hipopótamos. Pero Adán notó que para él no había una señora Adán. No se yo, ayuda idónea para él. Así que Dios, habiendo creado al hombre, crea a la mujer. Los versos 21 y 22 dicen, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Ahora quiero que note cuidadosamente lo que dice el versículo 23. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mi hueso, y carne de mi carne. Y yo no entiendo el idioma hebreo muy bien, pero leo lo que los expertos en este idioma dicen. Y no se informan que hay una exclamación de asombro por parte de Adán cuando vio a Eva. Imagínese, él ha estado mirando a jirafas, lagartos, hipopótamos, monos, cebras, mandriles, águilas, halcones, escarabajos, lombrices, etc., etc., etc. Y un tiempo después Dios le presenta una mujer. Con todo respeto, yo creo que Adán, asombrado, exclamó, ¡Dios mío, qué cosa tan linda! Adán explotó de júbilo. El matrimonio, por lo tanto, es la más alta, profunda e indisoluble de todas las relaciones humanas. En el verso 23, Adán dijo, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y el verso 24 se constituye en uno de los pilares fundamentales del matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejar padre y madre significa que la relación entre marido y mujer es mucho más íntima que entre padres e hijos. Ahora, cuando la Biblia dice, Dejará a su padre y a su madre, no significa necesariamente separación geográfica, yéndose a otra ciudad, a otra provincia, o a otro país. Usted puede ser vecino de sus padres, y aún así, estar cumpliendo con el mandamiento. O sus padres pueden estar a miles de kilómetros de distancia, y usted emocionalmente seguir sujeto a ellos. La causa por la que muchos matrimonios fracasan es porque, francamente, las personas no cortan el cordón umbilical emocional con los padres, y las encuestas muestran que los suegros, de lado y lado, son un verdadero problema en los matrimonios modernos. Un hombre llevó a su perro donde el veterinario, y le dijo, Doctor, quiero que le corte el rabo a mi perro. Y el veterinario le preguntó, ¿Y cuánto del rabo quiere que le corte? O quiero que se lo corte por completo. ¿Por completo? Pues generalmente siempre se deja algo del rabo. Sí, doctor, lo sé. Pero es que mi suegra vendrá a visitarnos, y no quiero que vea ninguna señal de bienvenida. Claro, el alegre menear del rabo del perro hubiera sido una señal de bienvenida para la suegra. Pero muchas veces no es la madre de la novia, sino la madre del novio quien causa problemas. ¿Sabe por qué? Porque son dos mujeres rivalizando por el afecto del mismo hombre. A veces una mujer no ha encontrado el amor que debe esperar de parte de su esposo, y desarrolla una atracción fuera de lo normal por su hijo. Y cuando ese hijo se casa, se vuelve una rival de su nuera por el afecto del mismo hombre, a quien las dos quieren. Una mujer le dijo a su amiga, Mi suegra tiene un complejo de interferioridad. Su amiga le dijo, ¿Querrás decir complejo de inferioridad? No, no, no. Es complejo de interferioridad, porque ella siempre está interfiriendo en todo. Usted va a encontrar dos ocasiones cuando los suegros son un problema en el matrimonio. Cuando marido y mujer recién se casan y tratan de establecer su independencia en la primera parte de su matrimonio, y en la última parte de su matrimonio, cuando los padres se vuelven más y más dependientes de sus hijos. Esos son tiempos cuando usted realmente tiene que orar. Cuando dice que hay que abandonar padre y madre, eso no significa que usted no debe honrar a sus padres. La Biblia dice en Éxodo 20-12 que debemos honrar a nuestros padres, papá y mamá. Y sin embargo, debemos dejarlos, porque Dios hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro de una manera muy especial. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios creó el matrimonio para que el hombre pudiera tener una compañera idónea, que supiera para sus demandas y sus profundas necesidades emocionales, espirituales, físicas y psicológicas. Y es exactamente lo mismo en relación con la mujer. Segundo, el compañerismo del matrimonio. Cuando Dios dijo que haría una ayuda idónea para Adán, significa una ayuda como él mismo. Algunas veces, en son de broma, los esposos se dicen mutamente, mi otra mitad, o mi media naranja, o mi medio melón, si está pasadito o pasadita de peso. Pero esa forma de identificarse es muy apropiada. Adán sin Eva era como un violín sin arco. Dios le dio Eva a Adán para que ella fuera el complemento que le hacía falta a él. Ella vino a ser su complemento, no su competencia. El problema hoy en día es que debido a la batalla de los sexos, los hombres y mujeres están en franca competencia a todos los niveles. Déjeme hablar un poquito acerca de las diferencias. Después de este mensaje, usted va a entender 200% más sobre las mujeres. Pero recuerde que 200 veces cero, el resultado es cero. Aprendamos algo acerca de la naturaleza del hombre y la mujer. Verá, en el matrimonio, marido y mujer no solo son compañeros, sino también socios. De paso diré que en nuestros días vemos los tremendos esfuerzos que hacen aquellos que quieren eliminar cualquier diferencia existente entre hombres y mujeres, aun las diferencias físicas. Será por eso que en nuestros días hay una proliferación de hombres afeminados y mujeres masculinas. Dios le dijo al hombre, Adán, tú vas a ser el proveedor. Tú te encargarás de cultivar y cuidar del huerto. Y Dios le dijo a la mujer, Eva, tú vas a ser ayuda idónea para él, y lo animarás y estarás siempre a su lado. Puede ver aquí el original plan de Dios para el matrimonio. El hombre es el proveedor, la mujer es la animadora, pero aún hay más. El hombre debe ser el protector, y la mujer debe ser la que nutre. Busque, por favor, Génesis 3, 16. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñorará de ti. O sea, el marido es el proveedor y protector, la mujer es la que anima y nutre o alimenta, no sólo en lo físico, sino también en lo emocional. El hombre está para guiar y para proteger. Por eso es que Dios le hizo al hombre físicamente fuerte. Pero Dios hizo a la mujer delicada, gentil, tierna, porque ella es la portadora de la vida. Y eso podemos verlo fácilmente en la naturaleza de la mujer. ¿Ha visto alguna vez a un hombre cambiando pañales? Lo hacen con la delicadeza de un tractor. ¿Ha visto cómo una mujer cambia pañales? Lo hace como si fuera una obra de arte. Hombres y mujeres somos diferentes, porque Dios nos hizo de esa manera. Esa es la razón también por la que los hombres tenemos la tendencia a pensar de una manera lógica, con la cabeza. Y no voy a decir que las mujeres piensen de una manera ilógica, porque eso no sería verdad. Pero las mujeres piensan emocionalmente, con el corazón. Hombres y mujeres pensamos de una manera totalmente diferente. El hombre, por naturaleza, es el proveedor, el protector. Está orientado a conseguir metas. Un hombre tiene una meta. Y dará los pasos necesarios para llegar a esa meta, para conseguir ese objetivo. Esa es la manera en que actúa. A veces, ni siquiera considera cómo se sentirá la gente. Y cuando lo hace, eso es un asunto secundario. No así la mujer. Ella no sólo ve la meta, pero ve aún más allá y piensa, ¿cómo se sentirán los otros acerca de esto? Si él hace eso, podría herir los sentimientos de alguien. Alguien podría salir herido. ¿Lo ve? Las mujeres piensan con el corazón. Los hombres pensamos con la cabeza. ¿Quién tiene la razón? ¿Ambos. ¿Quién está equivocado? Ninguno. ¿Quién está en lo correcto? Ninguno. El punto es que marido y mujer se necesitan, justo porque él piensa con la cabeza, y ella con el corazón. Si los dos pensaran con la cabeza, alcanzarían rápidamente sus metas, pero mucha gente sufriría en el proceso. Si los dos pensaran con el corazón, mucha gente estaría feliz, pero no se lograrían los objetivos. En el matrimonio, así como en todos los niveles de la vida diaria, cabeza y corazón deben caminar juntos. Las mujeres tienen lo que llamamos intuición. Una mujer sabe lo que está pasando, aun sin conocer lo que sucede. Es increíble. Eso obviamente es un regalo de Dios. Dios puso algo dentro del hombre que le capacita para tomar riesgos. ¿Por qué toma esos riesgos? ¿Para qué puede decir? Vamos, tratémoslo, hagámoslo. Pero la mujer, siendo la persona hogareña que Dios hizo, no está tan interesada en correr riesgos, como lo está en crear belleza, como lo está en crear belleza, gentileza y seguridad. Y muchas mujeres prefieren tener seguridad a tener éxito, porque Dios les ha dado ese instinto. En cambio, Dios le ha dado al hombre un instinto productivo. Por eso, mientras los hombres gustan de correr riesgos, las mujeres prefieren tener seguridad. Los hombres somos propensos a ver el gran cuadro. Las mujeres son especialistas en observar los detalles. ¿Cómo trabaja todo esto? Vamos a suponer que un vendedor se acerca a un hombre y le dice, Señor, usted puede comprar la franquicia para este producto y puede ganar mucho, mucho dinero. El hombre, impresionado e interesado, responde, Creo que es la oportunidad que he estado esperando. Y sin consultar con su esposa, saca del banco los ahorros de la familia, compra la franquicia, renuncia a su trabajo, llega a su casa y le dice a su esposa, Cariño, vamos a empezar un nuevo negocio. Va a ser fantástico. Vamos a tener mucho dinero y nos iremos a vivir a otra ciudad y... Y se detienen porque su esposa empieza a llorar. Y él le pregunta, ¿Qué te pasa? Esta oportunidad es la que hemos estado esperando toda la vida. Y entre sollozos, ella contesta, Pero es que no podemos irnos a vivir a otra ciudad. ¿Pero por qué no? Pues porque nuestros hijos están en la escuela y tienen citas con el dentista para el arreglo de sus dientes y recién terminamos de arreglar la casa. Se da cuenta. Ella mira las cosas desde un punto de vista totalmente diferente en relación con él. Ahora, ¿quién está en lo correcto? ¿O quién está equivocado? Cierto, muy cierto, él debió haber consultado con ella primero antes de adquirir la franquicia y renunciar a su trabajo. Y si él hubiera pensado en algunos detalles relacionados a cómo iba a proveer seguridad y bienestar para ella y sus hijos con el nuevo negocio, el darle esa noticia no hubiera sido tan negativamente impactante como lo fue. Lo que estoy tratando de decir es que los hombres tenemos la tendencia a estar orientados hacia el logro de metas, a ver el gran cuadro y a correr riesgos, mientras que las mujeres son más sensibles y delicadas, orientadas hacia la edificación, no necesariamente de la casa, sino del hogar. Y por intuición femenina, ellas ven los detalles y los problemas que se pueden presentar. Desde esta panorámica, el hombre tiende a ser más insensible. La mujer tiende a ser más sensible. Ahora, la insensibilidad llevada hasta el extremo es mala. Pero en cierto sentido, Dios le dio al hombre lo que podríamos llamar una piel dura, no en relación con la epidermis que cubre su cuerpo, sino más bien con su capacidad de enfrentar el mundo externo y donde tiene que tomar decisiones. Debe tener la capacidad de aguante. A lo mejor tiene que hacer trabajos físicos fuertes y pesados. Tiene que llevar sobre sus espaldas cargas físicas y emocionales. Por eso debe tener una piel dura, cierto grado de insensibilidad, sin llegar a ser insensible en las cosas que realmente tienen importancia. La mujer, en cambio, se caracteriza por su empatía. Es muy sensitiva. Y Dios la creó de esa manera para que sea la ayuda idónea para ese hombre que, por estar en la selva de la vida, puede insensibilizarse. Y ella necesita aprender cómo ser más sensible. Con su radar siempre funcionando. Para que le pueda decir a su esposo, Ese hombre con el cual estás haciendo negocios es un falso. No confíes en él. Por lo tanto, el hombre tiende a estar más a la defensiva y a ser suspicaz. ¿Por qué? Porque es el protector. La mujer tiende a ser más confiada y abierta. ¿Por qué? Porque ella es la que nutre. Ella es la portadora de la vida. La mujer sabe cómo perdonar. Ella perdonará a sus hijos una y otra vez. Ella aún perdonará a su esposo cuando la trata mal. Ella sabe perdonar. Un esposo le dirá, Pero ¿cómo puedes perdonar a esa persona? Ya te hizo daño una vez. Es estúpido que confíes en ella nuevamente. Lo ve, él se pone a la defensiva porque debe proteger a su familia. Así que debemos enfrentarlo. Los hombres y las mujeres son diferentes. Creo que esto se resume muy bien en una historia que escuché hace mucho tiempo acerca de un muchacho y una muchacha que estaban sentados en el pórtico de su vieja casa de campo. Abajo, en el valle, estaba la iglesia, en donde el coro estaba practicando. Una luna llena adornaba el cielo, y el aire estaba impregnado de la fragancia de las flores campestres. La luz del interior de la pequeña iglesia se escapaba por entre las coloridas ventanas, y los ecos de la música que el coro practicaba llegaban hasta donde estaban el muchacho y la muchacha. Debajo del pórtico de esa vieja casa, esa casa de campo, algunos grillos dejaban escuchar sus chirridos. Ahora, la muchacha tenía su mente en el coro que practicaba en la iglesia. Ella estaba escuchando esa música. El muchacho, en cambio, estaba pensando en ir de pesca, y su mente estaba en los grillos. Ella dijo, —¿No es eso, hermoso? Y él contestó, —¡Oh, ciertamente lo es! Ella dijo, —Yo no creo haber escuchado nunca algo tan exquisito. Y él acotó, —Tienes razón. Y sabes cómo ellos lo hacen, frotando fuertemente las patas de atrás. Esa es la manera en que hombres y mujeres piensan. Bien, en cada una de estas cualidades, en el hombre y la mujer, hay debilidades y fortalezas. Pero necesitamos entender que Dios hizo al hombre para que sea hombre, y Dios hizo a la mujer para que sea mujer. Dios dijo que no era bueno para el hombre el estar solo, y por eso creó una ayuda idónea para él. Él le dio, en Eva, una compañera, una amiga, una esposa. El propósito del matrimonio es compañerismo. Tercero, la permanencia del matrimonio. Génesis 2.24, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. La palabra unirá es, literalmente, en el hebreo, una palabra que significa soldar, o unir con goma permanentemente, como cuando se unen con goma dos hojas de papel. Aquí Dios también está hablando del futuro de la familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí está en los principios divinos para que evitemos el tener hogares destrozados. Y Dios no quiere ver hogares rotos, porque hogares rotos producen seres humanos destrozados, y seres humanos destrozados producen hogares destrozados, y así continúa el círculo vicioso. Ahora, si usted es parte de un hogar destrozado, no quiero que se desespere, porque hay esperanza. Podemos romper ese ciclo negativo. Y mi corazón está con aquellos que tienen un hogar destrozado, y aquellos hombres y mujeres que están tratando de criar hijos sin la presencia del cónyuge, porque se han olvidado que el plan de Dios con el matrimonio es que un hombre y una mujer se unan hasta que la muerte los separe. ¿Sabe cuál es la mayor causa para los divorcios? En una encuesta nacional, a unas 300 mil personas les preguntaron, ¿cuáles considera usted que son los dos problemas que inciden más en el matrimonio? Las respuestas. Problema número uno, la inmadurez. Problema número dos, el egoísmo. Esos son los dos mayores problemas en el matrimonio, inmadurez y egoísmo. Parece que en la actualidad, hombres y mujeres llegan al matrimonio preguntando, ¿y qué hay en esto para mí? En vez de llegar al matrimonio con la expectativa de, ¿qué es lo mejor para los dos? Es interesante que para tratar de ocultar o negar la inmadurez y el egoísmo, ahora utilizan los eufemismos de incompatibilidad de caracteres y diferencias irreconciliables. Hay un refrán que dice, El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Algunas personas recurren a la frase, Ya no amo a mi cónyuge. Escúcheme lo que voy a decir, porque lo voy a decir con toda la unción, emoción y convicción de mi alma. El amor es una opción. ¿Me escuchó? El amor es una opción. Usted escoge, decide amar. El amor es un compromiso. Por supuesto que la emoción estará presente, pero el genuino amor es un compromiso. Y cuando usted no acepta ese compromiso y llegan las crisis, no es de asombrarse que usted abandone el hogar. La Biblia dice que usted debe unirse a su mujer. En otras palabras, eso significa que usted debe estar pegado a ella, así como ella está pegada a usted. ¿Alguna vez ha unido con goma dos hojas de papel? Cuando trata de separarlas, lo único que conseguirá es romper ambas hojas de papel. No hay manera de que usted pueda separar algo que está soldado o fuertemente pegado sin causar irreparable daño. El problema es que muchos de quienes hacen votos matrimoniales los hacen en forma superficial. Cuando frente al altar matrimonial simplemente repiten, hasta que la muerte no se pare, para muchos esa frase se traduce, hasta que el amor dure, o hasta que los problemas no se paren. Pero, mi amigo, la promesa debe ser, mientras vivamos y hasta que la muerte no se pare, y no hasta que dejemos de amarnos, y los desacuerdos no se paren. Debe haber un compromiso, una entrega. En el plan de Dios, uno más uno es igual a uno. Serán una sola carne. Y lo que Dios une, ningún hombre debe separarlo. El último verso del capítulo dos de Génesis dice, Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué significa esto? Quiere decir que ellos estaban tan íntimamente identificados que no había vergüenza ni intimidación. Ellos eran capaces de compartir todo con su pareja. Su desnudez antes del pecado nunca fue una amenaza. Más bien fue una bendición. Si usted es casado o casada, quiero dejar en usted un pensamiento. Espero que me esté escuchando atentamente. No hay forma posible de que usted pueda ganar la batalla con su cónyuge. ¿Por qué? Porque usted y su cónyuge son uno solo. Si usted le hace daño a ella, usted no gana, más bien pierde. Si usted le hace daño a él, mi amiga, usted no gana, más bien pierde. Los dos son una sola carne. Un hombre que está en guerra con su mujer, está en guerra con él mismo, y viceversa. Por tanto, ninguno de los dos gana. Y esto no significa que no pueden tener discusiones de las cuales pueden aprender para ayudarse mutuamente. Pero jamás busque el hacer daño a su cónyuge. Mi amigo, si usted quiere algo bueno para usted mismo, ame a su esposa. Mi amiga, si usted anhela tener algo bueno para usted misma, ame a su esposo. Por último, recuerde que Dios construyó el primer hogar en el jardín del Edén. Jesucristo construyó la iglesia hogar. Él dijo, edificaré mi iglesia. Pero no solo eso. Jesucristo está preparando hogares celestiales, ya que Él mismo dijo que iba al cielo a preparar lugar para nosotros. Y es Jesucristo quien construye el hogar familiar. No solo Jesús puede construir la clase de hogares que se necesitan de manera urgente en la época en que vivimos. Jesús es el más grande constructor de hogares. Satanás es el más grande destructor de hogares. Y Jesús desea que cada persona tenga tres hogares. El hogar familiar, el hogar celestial, el hogar eclesial y el hogar celestial. Y Él es la única llave para estos tres hogares. Yo sé que todos los matrimonios tienen problemas. Quien diga lo contrario está faltando a la verdad. Ahora, si usted enfrenta sus problemas matrimoniales sin la presencia y la ayuda de Cristo, eso sí que es un tremendo problema. Pero aún ese problema tiene solución si usted le invita a Cristo a que venga a su vida, y se le acepta por fe como su Salvador y Señor. Para hacerlo, este mismo momento puede acercarse a Dios, humillarse delante de Él, pedirle que le perdone sus pecados, y agradecerle a Jesucristo por haber puesto su propia vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de su pecado. Entréguele el control completo de su vida, y comience a vivir con la dignidad que significa ser parte de la familia de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!